Volvemos al Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. El diálogo es con su rectora, la licenciada Gabriela Vicentín, que nos habla del balance del primer semestre del año y de los proyectos, lo que se viene de acá a fin de año. El balance es positivo, Rosana. Hemos tenido un año intenso, un cuatrimestre muy movido, con dos de las funciones que caracterizan al Instituto Superior, que tiene que ver con la formación inicial, con el dictado de sus carreras a pleno, la matrícula Gracias a Dios Bien, y con eso pensamos seguir el segundo cuatrimestre, que tiene que ver con esto de la formación inicial, el dictado de nuestras carreras técnicas y de formación docente. Y la otra actividad interesante que tiene que ver con la otra función del Instituto, que es la formación permanente. Esta formación permanente que se traduce en cursos, jornadas, actividades de formación, que tienen como destinatario a los docentes o profesionales en distintas disciplinas. ¿Con qué resultado, Gabriela? Porque esto arrancaron en mayo, junio, algo en julio. El resultado satisfactorio, la comunidad responde a estas propuestas que le brinda el Instituto Superior, la conferencia de neurociencia fue satisfactoria, después en los cursos de capacitación también, y es estar atento a qué es lo que la comunidad docente pide, demanda, y la única forma de saber qué piden es generando estos espacios, y al finalizar esos encuentros preguntar qué otras temáticas les interesarían. Que fueron temas muy variados, desde bioética, temas referentes a la literatura, entre otras cosas. Así es, y en ese tema de la literatura es nuestro desafío para el segundo cuatrimestre concretar esta jornada del canon orientado hacia la literatura, también poder cumplimentar otro curso de capacitación que va a tener como disertante al doctor Fabián Yauzás, con una problemática de la lectura, la escritura, y otros temas que surjan en agenda. Hay que estar atentos al programa y también a la página del Instituto. Claro, nuestra forma y medio de comunicación es la página, que permanentemente la estamos teniendo actualizada, con estas propuestas, y también compartiendo con la comunidad el resultado de esas acciones de formación permanente. Y también aquellas cuestiones que tienen que ver con la formación inicial, nuestras carreras problemáticas o acciones que hacemos dentro de las mismas.